Los cuentos y las fábulas dejan muchas enseñanzas, siempre y cuando sepamos interpretarlos. Le voy a compartir una fábula muy especial. Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos, pero el problema era que la rana, obviamente, no puede volar. Déjamelo a mí, dijo la rana, tengo un cerebro espléndido. Luego pidió a dos gansos que le ayudaran a recoger una caña fuerte, cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrarse a la caña por la boca. Así quiso, dijo, con la boca me sujeto y así me voy con ustedes. A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron la travesía. Al poco rato pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de ahí salieron para ver el inusual espectáculo. Alguien preguntó, ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? Esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que exclamó, a mí, y cuando dijo eso, fue su ruina. Porque en el momento en que abrió su bocota, se soltó de la caña y cayó al vacío. Esta pequeña fábula nos enseña a no alardear en exceso de nuestros logros. Se siente muy bonito ser reconocido por nuestro trabajo, pero el mejor reconocimiento y el más grande está dentro de cada uno de nosotros, cuando nosotros mismos nos felicitamos. Y lo que pensemos de nosotros mismos es lo que marca la diferencia, ¿no cree usted? Ánimo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.